y de un trabajo muy cercano de cara con las mujeres que al final de cuentas estamos hablando que a partir de que se crea como una acción afirmativa es justamente para garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Cuando hablamos de igualdad sustantiva hablamos de desigualdad de hecho. Es decir, cómo creamos acciones y política pública para garantizar a los grupos que mayoritariamente han sido discriminados que en efecto han sido las mujeres, cómo garantizamos la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos. Desde ese sentido los programas del Instituto Municipal han sido muy focalizados desde una política de prevención en el trabajo cotidiano con las mujeres, en las atenciones que brindamos de manera cotidiana a las mujeres las cuales nos comentan sobre sus problemas. El problema que ellas presentan que tiene que ver a veces con una situación de violencia de algún tipo, por ejemplo psicológica, que es la violencia que mayoritariamente nos refieren pero que eso no implica, Javier, que no estén viviendo otros tipos de violencia también en distintos ámbitos mayoritariamente la relación que tenemos tiene que ver en términos de que las mujeres así no lo expresan mucho tiene que ver con el ámbito familiar. Sí, sí estamos viendo que la mayoría de la violencia se presenta en el ámbito familiar y por otra parte también hemos operado programas directamente en trabajo en comunidades y en colonias como el programa de redes de mujeres sin violencia donde acudimos con las mujeres a las colonias, a las comunidades para trabajar con ellas en distintos espacios, Javier. Podemos trabajar en sus casas, podemos trabajar debajo de un árbol, podemos trabajar en un espacio público porque el objetivo es brindar a las mujeres información, es decir, el acceso a la información de las mujeres es un derecho humano fundamental y las mujeres que están viviendo una situación de violencia por supuesto que el que ellas tengan información implica también que eso pueda venir a reforzar a que las mujeres en determinado momento tomen la mejor decisión quizá para poner la denuncia, quizá para implementar alguna otra acción estratégica para prevenir la violencia o bien para atender que también es lo que estamos haciendo directamente en el instituto y estamos trabajando también con las empresas, con las empresas a través del programa de organización leonesa comprometida con la igualdad de género, donde precisamente, Javier, es un trabajo muy concreto de cómo focalizamos esa acción para garantizar la igualdad dentro de los espacios, digamos, privados espacios, perdón, empresariales, pero también cómo es un trabajo de un proceso formativo, de un proceso de capacitación, pero también de un proceso de evidencia. Es decir, ¿qué hacemos? Revisamos, además, cuáles son las acciones que ellos ya han implementado y que ellas ya han implementado dentro de las empresas o cuáles tendrían que estar implementando. Por ejemplo, en la mayoría de las empresas con las cuales hemos trabajado hoy tienen un comité de género, que eso es bien interesante, ¿no? Es decir, ya vemos que hay también un avance focalizado en términos de que dentro de esos espacios no se generen situaciones de discriminación o bien se garanticen situaciones igualitarias, por ejemplo, en cuanto a los salarios, porque también sabemos si esa es una realidad, ¿no? Las brechas de desigualdad están ahí como muy persistentes y sobre todo quienes mayoritariamente las... pues, o sobre las que mayoritariamente recae son sobre las mujeres, ¿no? Y por otra parte también, bueno, hemos trabajado con hombres a través del programa de Nuevas Masculinidades, donde justamente lo que hacemos ahí es repensar esa masculinidad vivida y aprendida, ¿no? O sea, todo lo que nos han dicho de cómo es que tenemos que ser hombres y lo que implica ser hombres, ¿no? Cómo vamos desestructurando todas estas acciones, porque al final de cuentas, una de las consecuencias, pues, es la violencia, ¿no? Y la violencia se ejerce en contra de las mujeres. Y comentarte también, Javier, que a partir de este trabajo que hacemos, un trabajo muy de campo con las mujeres de redes, nos lleva también a revisar que el contexto se estaba presentando en relación a un tipo de violencia donde mayoritariamente persistían situaciones de riesgo urgentes y emergentes que habría que atender de las mujeres. Entonces, a partir de esta información y de estas vivencias, es que implementamos el programa para prevenir y atender la violencia feminicida. Ese programa lo implementamos a partir del año pasado, en el mes de julio. Y justamente mucho tiene que ver con un proceso informativo, un proceso integral, donde tres áreas de trabajo social, el área jurídica y el área psicológica, atienden a las mujeres, que de manera inmediata es necesario que hagamos un trabajo tal cual, así, rápido, porque hay una situación urgente y emergente de riesgo, no solo para ellas, sino también para sus hijas y para sus hijos, y donde lo que tenemos que estar haciendo ahí mucho con las mujeres es hacer un trabajo de acompañamiento. Esta figura que es nueva dentro del instituto, que tiene que ver con acompañar a las mujeres, no solamente acompañarlas en sus procesos legales, una vez que les informamos, por supuesto, sino también en otros procesos que tienen que ver a lo mejor con el acompañamiento de las redes familiares. ¿Cómo también buscamos las redes de las familias que existan para prevenir otras situaciones y prevenir la violencia feminicida, que es el extremo de todos los tipos de violencia? Yo te diría, haría un enlace entre esas dos que me parecen instrumentaciones importantes. La parte de la red, se multiplica la información, el instituto de alguna manera se da a conocer entre las mujeres de escasos recursos, a veces, muchas veces en situación de marginalidad, en nuestros cinturones de pobreza que padece León. Conocen el instituto, saben ya que existe, conocen también, a lo mejor de manera superficial, pero ya vislumbran ellas derechos importantes que tienen que reclamar. Y cuando sufren algún esquema de violencia feminicida, entonces ahí es donde este último instrumento que han creado en el Instituto de la Mujer, pues cobra resultado. Creo que es una parte importante de la cadena de valor que se puede adquirir entre programa y programa, entre política y política. En este sentido, ¿dónde estamos parados? ¿Qué diagnóstico tienes en este momento en León, ya conociendo todos los instrumentos que pudiste desarrollar en estos tres años y particularmente del año pasado al día de hoy? ¿Dónde estamos parados como ciudad en este tema de la violencia contra la mujer que podría derivar, y creo que es parte finalmente de la importancia de la atención oportuna, en un feminicidio, en algo mucho más grave? Mira, Javier, la violencia que mayoritariamente presentan las mujeres es la violencia psicológica. O sea, de manera cotidiana en el Instituto sí es muy reiterativo que cada trimestre nosotras hacemos un informe que presentamos a la Comisión de Igualdad, que es un informe público, por supuesto, como toda la información del Instituto, sobre el trabajo que hemos realizado en esos tres meses. Y que dentro de ese trabajo mucho tiene que ver los tipos de violencia, ¿no? Les mencionamos los tipos de violencia que se presentan mayoritariamente en los casos de las mujeres que acuden de manera cotidiana al Instituto, y es reiterativo que sea la violencia psicológica, ¿no? Le sigue la violencia física y le sigue la violencia económica. Por ejemplo, en este segundo trimestre fue aproximadamente un 69% de violencia física, de porcentaje, y un 33% más o menos de violencia psicológica, 69% y de violencia física, un 33%. Entonces, sí estamos hablando que mayoritariamente tenemos una estadística de manera interna en el Instituto en cuanto a las atenciones de las mujeres que presentan la violencia psicológica. Pero, como te mencionaba al inicio, esto no significa que no se estén presentando otros tipos de violencia. Y, por supuesto, el que nosotras podamos intervenir con las mujeres cuando acuden con nosotras de manera inmediata, pues, por supuesto, mucho tiene que ver con la prevención, justamente con prevenir la violencia feminicida. Pero, si bien es cierto, el ciclo de la violencia se presenta en distintas etapas, ¿no? Y la violencia, las mujeres la pueden estar sufriendo, porque al final de cuentas no es algo que las mujeres quieran vivir. Por supuesto, ninguna mujer queremos vivir violencia, pero sí la estamos a lo mejor viviendo no solamente de un tipo, sino de más tipos, pero que de ese tipo de violencia, por ejemplo, con algún chantaje, con alguna prohibición, pues, se puede pasar a la violencia feminicida, ¿no? Así es. Con algún tipo de violencia que a lo mejor puede pensarse que no es tan visible, pero que por supuesto que es muy grave, cualquier tipo de violencia, por ser violencia, es grave, ¿no? Y, bueno, está tipificada la violencia familiar. Entonces, desde ese sentido es como la información que nosotras tenemos dentro del instituto, y justamente es hacer un trabajo muy focalizado en cada uno de los casos de las mujeres. La violencia la viven de manera distinta, porque los contextos en los cuales se encuentran las mujeres son completamente distintos. La violencia, sí hay una intencionalidad directa por parte del agresor de causar un daño a una persona, pero también hoy vemos que la violencia se presenta en todos los ámbitos, en todas las clases sociales. Y, sí, de manera reiterativa, nosotras sí podemos decir que la mayor violencia que nos están refiriendo las mujeres es la violencia psicológica. Así es. Antes de pasar al tema del evento que tendrás el día de mañana, quisiera además preguntarte tu opinión sobre un tema muy específico que empezó a abrirse. Primero fue Anabel Pulido, directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense, quien abrió el tema. Después vinieron integrantes del Observatorio Nacional contra el Feminicidio. También a poner cifras y datos importantes sobre la materia. Sobre lo que ocurre ya con la violencia feminicida, pero ya dentro del contexto del crimen organizado que estamos viviendo en Guanajuato. Por todos conocidos, los índices de violencia y de criminalidad que están ligados a cárteles delincuenciales, a grupos ya organizados en ese sentido, están ocurriendo casos de violencia también contra mujeres. Y lo que llamaba la atención Anabel Pulido y lo que llamaba la atención también en el observatorio era que era necesario ya tener una aplicación directa sobre este fenómeno, sobre lo que ocurre con los asignatos de mujeres que se dan en ese contexto, porque también hay rasgos evidentemente de violencia de género. Visualizarlo y romper esta idea de que si eres ejecutado o que si fueron ejecutadas dentro de este esquema, bueno, es porque había algún nexo y que eso ya de alguna manera descalifica el tipo penal de feminicidio. Bueno, lo que llaman ellos la atención es, no, el análisis tiene que ser más profundo desde la perspectiva de género que amerita el tema. Claro. ¿Qué es lo que ustedes han analizado en el Instituto de la Mujer sobre este tema? Las circunstancias evidentemente están en todo el estado, León es una ciudad importante en la que también ocurrieron este tipo de circunstancias. ¿Cómo lo han visto ustedes desde el Instituto? Mira, Javier, en efecto, sabemos que cuando hablamos de violencia feminicida hablamos de homicidios y de feminicidios. Sabemos que está el tipo penal y que se determina que cuando existan ciertas características por razones de género se tipificará como feminicidio. Pero lo que tú dices es bien interesante. Yo creo que en eso coincidimos las personas que han venido contigo y que han hablado al respecto en que hoy estamos viviendo un contexto también de crimen organizado en relación a los homicidios de mujeres, en relación a los feminicidios de mujeres. ¿Y por qué lo menciono? Porque justamente se tendría que hacer un análisis sí desde la perspectiva de género, por supuesto, porque si tú comienzas a revisar y escarbas desde abajo el contexto por el cual se da la situación de la violencia feminicida que termina en homicidios, que termina en feminicidios, seguramente habrá razones de género. Es decir, las mujeres también se relacionan con ellos. ¿Por qué? Porque es una realidad. Las mujeres a lo mejor se enamoran, ¿no? O sea, hay una relación íntima, hay una relación de pareja, ¿no? Pero también, ¿qué está pasando con eso? ¿Por qué se está dando este tipo de relación? O sea, es decir, al hacer un análisis de género tenemos que revisar todas estas partes importantes de por qué. A lo mejor, porque quizá no tenían acceso a diferentes servicios. Las mujeres quizá era a lo mejor la única opción para ellas que a lo mejor en ese momento tenían. Y al final de cuentas, esta situación las posiciona en un riesgo inminente. Y entonces se termina culminando con la vida de las mujeres. Y digo, esto asumiendo que están dentro y ligadas a estos grupos, pero también están las mujeres que son víctimas colaterales de la dinámica de estos grupos. Claro. Y que tenemos, fíjate que en el programa de violencia feminicida lo que hacemos mucho y uno de los objetivos de ese programa tiene que ver con empezar a visibilizar la violencia feminicida. Javier, por ejemplo, nosotras, cada uno de los casos que vamos llevando a cabo en el monitoreo de medios, porque gracias a los medios de comunicación estamos llevando todo este monitoreo diario de los casos que van sucediendo de violencia feminicida. Y así les llamamos tanto homicidios como feminicidios. Nosotras empezamos a localizar y empezamos a hacer una búsqueda de las familias, por ejemplo. Entonces, lo que nosotras también estamos haciendo con este programa es visibilizando dentro de las tres áreas de trabajo que estamos operando, cuáles son las, digamos que el contexto en el que se dan esos homicidios, esos feminicidios, que a lo mejor muchos de ellos tienen que ver con esta situación del crimen organizado, pero que eso no excluye. O sea, eso no es, claro, al final de cuentas estamos hablando que se está ejerciendo la violencia feminicida sobre las mujeres y que es violencia de género. Y ahí sí tenemos que hacer un análisis mucho más exhaustivo y, como yo te decía, como escarbar y revisar qué pasó en ese contexto de violencia, cómo es que se fue dando la violencia en esa relación y cómo es que culmina con un homicidio o con un feminicidio de las mujeres. Correcto. Pues bueno, es un tema que yo creo que tendrá que volverse parte de la agenda pública, de reconfigurar también cómo estamos debatiendo el asunto de los feminicidios y abrirnos un poco más a circunstancias que están ocurriendo en Guanajuato y que lo hace todavía más complejo, pero no por ello se debe de dejar pasar. Mónica, nos vienes también a invitar a un evento importante, a todas las mujeres. Otra de las, digamos, causas importantes, finalmente, de las acciones afirmativas que mencionabas, tiene que ver también con temas de salud. Exacto. Vamos a hacer como una invitación a todas las mujeres, el día jueves, a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, estaremos en el Centro Impulso de Villas de San Nicolás con esta Feria de Salud. Estarán diferentes dependencias de la administración pública y en un trabajo también colaborativo con organizaciones de la sociedad civil, justamente hablando de la importancia de la revisión de manera temprana de las mujeres en cuanto al tema de cáncer de mamá. Por ejemplo, cuáles son los factores de riesgo. Si se detecta que alguna mujer se encuentra posicionada o se encuentra con algún factor de riesgo, también se estarán dando vales de mastografía gratuitos. Al mismo tiempo se estarán brindando charlas informativas. Y bueno, invitamos a todas las mujeres que nos ven por este medio a que acudan este día jueves. Todos los servicios son completamente gratuitos y todo este mes de octubre estamos llevando a cabo acciones como charlas, talleres en diferentes colonias y en diferentes comunidades en conjunto con el sector salud. De acuerdo. Hay que estar pendientes. Yo creo que es un esfuerzo finalmente también en esta labor informativa que se realiza en las comunidades rurales, en las colonias que tienen cierta marginalidad. Que la información no falte a nadie, ¿no? Creo que es la clave. Exacto. Mucho tiene que ver con el derecho a la información. O sea, lo que yo te comentaba al inicio, cuando las mujeres tienen información, tienen una herramienta más para poder tomar las decisiones que ellas de manera autónoma crean y determinen posibles en sus vidas. Así es. ¿A partir de mañana entonces? Estamos, todo este mes de octubre estamos llevando a cabo charlas, talleres. Las pueden ver en nuestras redes sociales. En la página de Facebook como Instituto Municipal de las Mujeres. Ahí tenemos las fechas y en qué colonias estamos y en qué comunidades. Pero el día jueves es el día que estaremos llevando a cabo este evento colaborativo con organizaciones de la sociedad civil y distintas dependencias. Perfecto. Pues, Mónica, yo te quiero agradecer mucho que hayas venido a charlar con nosotros. Es siempre importante observar lo que hace el Instituto Municipal de las Mujeres. El contexto social que vivimos, pues creo que no es para menos. Hay que estar muy pendientes de lo que se hace, de lo que no se hace, de cómo se abordan estas problemáticas. Y creo que el problema de género es una constancia ya, tanto en León como en Guanajuato. Y es importante seguir sus actividades. Muchísimas gracias, en verdad. Gracias, Javier. Mónica Maciel, directora del Instituto Municipal de las Mujeres en León. Muchas gracias a ustedes que nos han acompañado hasta este momento. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias!